Ahora que está el debate sobre representación, está como para decirles, bueno, si Morena ganó en el 85% de los 300 distritos, 85% de todos los distritos, de los 300 distritos. Entonces es un fenómeno. Y él fue presidente, fundador de Morena. ¿Nos costó construir Morena? Bueno, ¿qué se hubiese hecho sin la gente? Ustedes saben que para construir un partido político de conformidad con la Constitución. Pasando la elección se tiene hasta diciembre, para solicitar en enero, los que quieran tener un partido político tienen que hacer la solicitud de acuerdo a la Constitución. Que eso ya nosotros lo estamos cambiando, lo vamos a cambiar, si así lo decide el Congreso. Porque es una limitante a los derechos de asociación. ¿Cómo va a ser posible que cada seis años, en enero, de cada seis años, solo se pueda, o sea, el tiempo para solicitar el registro de un nuevo partido? Enero cada seis años. Y se hizo la solicitud. Pero para lograr tener el partido, se tenía que hacer, y se tiene que hacer todavía, se tiene que hacer asambleas, 200 asambleas. Estatales, ¿cuántas? Las estatales, sí. Las asambleas estatales con 3 mil ciudadanos cada uno. Entonces, y con su credencial de elector.